Música 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 ¡Madríguez! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! Teniente, el primero caballero, ¿hacia dónde está dirigido el fuego de su batería? Está dirigido hacia Monte Lomba, donde está ocupado en este momento por el enemigo. ¿Es ese monte que se ve con una meseta que lo está coronando? Exactamente, ese mismo monte. ¿Cómo se dirige el fuego? El observador refirió el lugar, localizó el blanco y empezamos a tirar con el centro de la batería y el observador fue corrigiendo y encuadró el blanco. Una vez que lo tuvo encuadrado, pasamos a eficacia y tiramos seis ráfagas sobre el blanco. En este momento entonces están pegando justo en el lugar que ustedes quieren. Exactamente, sobre el lugar que el observador quiere el fuego. Según otros cálculos, se han disparado en el orden de los 17.000 tiros de artillería.